Les agradezco su asistencia a esta clase que se llama ética en cirugía. Vamos a dar inicio con el correspondiente avance. Y ahora no quiere funcionar mi... Ya está. Entonces, aquí empezamos. Dice ética en cirugía. En realidad, lo que vamos a hablar es de la ética en primer lugar y posteriormente en lo que es lo que le incumbe al tema de cirugía propiamente dicho. Entonces, nosotros ya conocemos parte de la historia de la medicina, donde ustedes han encontrado que este señor Sócrates fue el fundador, un eximio exponente de la filosofía griega. Sin embargo, de ser el fundador Sócrates, tuvo un seguidor que se llamaba Aristóteles. Él es el que ha difundido con mayor precisión lo que es la ética. Y el concepto de ética es muy importante porque no es fácil definir qué es la ética, por cuanto muchos de nosotros tal vez seamos antiéticos. Sin embargo, veamos cómo podemos reformar o modificar esa forma de conducta. Si hablo de conducta es porque estamos hablando de la acción humana, o sea, qué es lo que hace la persona humana respecto de lo que se llama la sociedad. Entonces, en esta acción humana existen dos cosas muy importantes, la actividad, la dinámica, la acción humana y la moral propiamente dicha. Entonces, en la acción son las costumbres que existen en los pueblos y han existido de siempre. Pero la moral, la moral se ha ido construyendo desde un punto de vista que se llama el bien o el mal. También se podría calificar entre bueno o malo. Entonces, nosotros tenemos que ver que la ética está en función del carácter moral. Y entonces, ¿qué es la moral? En la moral están los valores, los ideales, las normas de conducta que cada uno de nosotros ha ido haciendo acopio a partir de lo que hemos entrado al colegio o a partir de lo que nuestros padres nos han enseñado. Esta fase significa toda la parte que es la costumbre y en esa costumbre muchos de nosotros hemos ido aprendiendo ciertas reglas. Reglas que si las hemos cumplido bien, entonces seguramente el final de la actividad ha salido en buenas condiciones. Esta parte es la parte ética porque esa conducta que hemos tenido, tal conjunto de las personas que nos rodean. Es decir, a la sociedad misma. Por lo tanto, cuando actuamos de forma independiente, nosotros estamos actuando dentro de lo moral o dentro de lo inmoral. Ahora, esto también tiene su condicionamiento porque a veces aquí lo que es moral en otro lado puede ser inmoral. Aquí lo que es correcto en otro lado es incorrecto. O finalmente lo que es bueno en otro lado puede ser malo. Mucho depende qué es lo que estamos haciendo y con qué fin estamos actuando. Normalmente dentro de la naturaleza humana no tenemos un fin de acción, pero sí actuamos, inclusive como se llama practicomógicamente. Eso significa conforme hemos visto actuar a las personas, así estamos actuando. Sin embargo, ustedes verán que hay pequeñas diferencias y esas diferencias nos van a tener que mostrar que es muy importante acordarnos que esas diferencias a través de la declaración universal de los derechos humanos ha empezado a modificarse. ¿Cómo es la modificación? Pero en el sentido del conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Ese conocimiento es que nosotros, mediante esta declaración universal, tenemos libertad de opinión y también de expresión, incluyendo que no nos pueden molestar a causa de lo que decimos o hacemos. Y también de lo que investigamos, pero hay un paréntesis que nosotros tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta, no debemos afectar a la persona con quien hablamos. Por ejemplo, no podemos insultar, no podemos hacer una investigación que cause daño. En esas condiciones, sí tenemos el derecho de libertad de opinión. Entonces, esa libertad de opinión está dentro de lo que se llama los derechos humanos y los derechos humanos tienen lo que se llama dos elementos, la micro y la macro ética. La micro ética, miren ustedes, está en función de la persona y la ética macro está en función de la sociedad. Veamos el de la persona. Hay algo que me interesa bastante, la integridad. ¿Qué entiendo yo por integridad? Que no me falta un brazo, que no falta un dedo, no me falta un ojo. Soy íntegro, no, no es tan así. La integridad de las personas es respetar nuestra palabra. Cuando hemos dado una palabra, hay que respetarla y hay que cumplirla. Luchar por nuestras convicciones. Nuestras convicciones pueden estar erradas o pueden estar correctas. Pero si nosotros hacemos una investigación de todo lo necesario al respecto y la circunstancia que estamos observando, tendremos que identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y de acuerdo a eso, si encontramos la línea de lo correcto, entonces sí tenemos que aprender a luchar por nuestras convicciones. Con todo eso, no solamente hacia la sociedad, y para esto nuestras expresiones tienen que ser honestas y veraces. ¿No? A eso se refiere el tema de la integridad. Y como ustedes verán, desde un principio de respeto, pero también guardar respeto a las personas. También encontramos la intimidad, evidentemente. Nuestra intimidad no puede ser violada, pero tampoco nosotros podemos violar la de gente que nos está acompañando. Y como verán ustedes, esta parte nosotros la vamos a respetar cuando tengamos la confidencialidad como profesionales. Pero para la parte de la sociedad, que es el derecho humano, la justicia. La sociedad nos va a mirar y nos va a mostrar si es justa o no es justa con nosotros. Generalmente, dice así, la voz del pueblo es la voz de Dios. Porque todo el mundo va a ir pensando y va a buscar un proceso de justicia. Este es el sentido por el cual nosotros tenemos que ser muy íntegros en nuestras actividades. Y posteriormente, dentro de la sociedad, es muy importante la salud. Es decir, estamos aprendiendo en este momento muchos elementos que nos van a permitir cuidar la salud. La salud del prójimo. El prójimo será el entorno familiar, será el entorno poblacional o el entorno social. Pero en todo caso, la salud es de todos. Por eso es un derecho humano de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que aprender también a respetar en ese sentido. ¿Cómo entonces tenemos que aprender a respetar estas cosas? Pues estas cosas podemos respetar a través de los valores que nosotros hemos adquirido. A partir de la niñez hasta llegar a la adultez, ¿no? Primero hemos hecho caso a nuestros papás, que ellos nos han dado el medio, la guía y el camino por el cual seguir. A raíz de eso, nosotros hemos conseguido tener sencillez, tener tolerancia, tener paz, amistad. Son valores, pero fundamentalmente, ¿dónde empieza? En esta persona y en esta persona, pues esa es la familia. Primero es personal, tengo que respetarme a mí como persona. Y también respetar a mi familia, en este caso a mi pareja, y luego a mis descendientes, y luego a toda la familia, y todo este grupo humano. Multiplicado es la sociedad. Entonces, ya mucho tiempo antes, los niños tenían que ser iniciados en este estudio, o diremos en el conocimiento de los valores. Que más se aprende por lo que se ve, que más por lo que se dice. Si no, vamos creciendo y vamos aprendiendo. En el principio, no de esta era, sino en el principio del conocimiento. Cuando estaban ya funcionando los médicos, a alguien escribe el libro hipocrático. El médico, ¿no? Entonces le da ciertas actividades que tiene que hacer. Vestimenta correcta, actitud reflexiva, agudez, sencillez, no perder el control. ¿Qué quiere decir esto? El paciente viene con un conflicto interno. Sea patológico, sea psicológico, sea biológico, pero viene con un conflicto interno. Y obviamente no va a venir, pues, con la sonrisa en los labios. Muchas veces va a venir preocupado, muchas veces va a venir de diferente manera, que nos va, inclusive, a llegar a sacarlas de las casillas. A mí me lo han hecho una vez, pero también he aprendido, porque al igual que yo les estoy transmitiendo, me han transmitido el problema ético. Entonces, tenemos que aprender, más que nada, a ser tolerantes, ¿no? Ser tolerantes, importante, ¿por qué? Eso no quiere decir que seamos estúpidos, sino tolerantes en el sentido de saber escuchar. Ya verán ustedes que pronto hablaremos de esa parte. Entonces, todo esto ha empezado a desarrollarse y muchas cosas han caído en la religión. Las primeras religiones han sido, pues, de la barbarie, ¿no? Entonces, en la medida que ha habido de la barbarie, si ustedes se acuerdan, pues, luego aparecieron las religiones hindú, bramánica, etcétera. Posteriormente apareció la religión hebrea y, posteriormente, la que nosotros conocemos, la religión católica. En todos esos, habían elementos de juicio que permitían hacer curaciones, ¿no? Curaciones como un pasaje bíblico, podemos comentar, no comentar, sino mostrarles nada más. La resurrección de Lázaro. Jesucristo hace resucitar a Lázaro, ¿no? Esa es una de las condiciones de la religión. Otras culturas también tienen sus magias, ¿no? Otras magias que también han logrado, en alguna medida, paliar los problemas de patologías o de enfermedades. Y hoy, en la época, estamos viendo también que existen otras personas, tal vez bien intencionadas. Yo voy a ir siempre por la buena intención, ¿no? Querer hacer bien a las personas que los requieren, porque en muchas partes no llega el médico. Entonces, existen algunas personas que prescriben venenos. Pero también hay antídotos. Pero veamos los venenos. Por ejemplo, en el oriente, cuando le pican, le pica una serpiente, pues muchas veces no sabemos qué tipo de medicamento utilizar. Entonces, existen personas que saben que ciertas hierbas, ciertos elementos pueden seguir siendo antídotos y lo emplean. Entonces, tampoco podemos dejar de considerar este conocimiento. Entonces, la ética médica, a su ladito, ética médica. A su ladito, tiene la deontología médica. ¿Qué es la deontología médica? Bueno, primero hablé hablando dentro de nuestra profesión. Y la deontología médica es también dentro de nuestra profesión, pero con un detalle muy importante, los deberes profesionales. ¿Cuáles son los deberes profesionales? Curar. Sí, pero para curar tienes que saber y para saber tienes que estudiar. Por lo tanto, tienen que aprender todo lo que se les está enseñando en esta carrera profesional de la medicina para poder actuar y brindarse a la sociedad y curar sus dolencias. Entonces, a eso se refiere la deontología, el deber de la deontología médica. Todas las profesiones tienen su deontología. Pero hablemos un poco de todo lo que se les está enseñando. En este momento, como pensamiento abstracto, ustedes tendrán que concretizar en la curación de sus pacientes. Es por eso que existe una interacción entre la medicina, la filosofía y la ética, especialmente con lo que uno hace, con lo que uno ha aprendido durante la carrera profesional, durante estos cuatro o cinco años que están haciendo la universidad. Y ahí dice, importante, la ética sin pericia no puede ser eficaz. Si yo hago algo bien hecho, éticamente está bien hecho. Y éticamente es respondido, y es respondido con lo que se llama deontología médica. Pero si no he hecho, si pese a que soy muy, entonces no soy ético, mejor no hacerlo. ¿Ya? Estas condiciones en ese ambiente antiguo han creado el ojo por ojo, diente por diente. Y en el código de Amuraví, que ya ustedes lo conocen antiguamente, han sido las primeras reglas donde se ha tratado de más médicos. Pero no solamente eso, sino honorarios. También se sancionaba e indicaba que no se podía realizar ni abortos ni otra nación. Y ya en ese tiempo antiguo. Entonces, imagínense ustedes que al médico siempre le han seguido desde la antigüedad hasta ahora en la modernidad. Le siguen mirando porque obviamente son cosas, a los ojos de las personas comunes, son cosas extraordinarias. Y ahí iremos viendo qué son esas cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, una forma de sancionar cuando hacían mal los médicos era matarlo o amputarle una mano, ¿no? Entonces, en ese caso ya se producía una hiatrogenia, ¿no? Una complicación provocada, ¿no? Que podría ser positiva, que no tenía problemas sin hongos, ¿no? O podría ser negativa, que producía no hay. Entonces, aquí está la ética profesional, que regula las actividades, ¿no? La profesión que aporta con el desarrollo. La ética es la acción y la ética personal de cada uno de ustedes. Todo esto lo ve el Colegio Médico de Bolivia a través de su Tribunal Nacional de Ética y de Ontología Médica. Avanzando un poquito más en el tiempo, lo encontramos, pues, el juramento hipocrático, donde también dice, ¿no?, que tenemos que tener respeto, lo que hemos dicho antes, por nuestra persona, por nuestra pareja, por nuestros descendientes, por nuestra familia, la sociedad. Este juramento hipocrático implica cumplir con el ejercicio de la medicina según su formación y competencia. Todo esto se llama deontología médica, ¿no? Y ya conocen ustedes que no se pueden hacer ciertas cosas que van a perjudicar al trabajo médico, ¿no? Y entonces, ¿qué dice este señor? La vida es breve. Aparentemente ustedes tienen larga vida, ¿no, señores? La vida es breve. La experiencia es corta, ¿ya? Pero si ustedes han logrado hacer una pasantía muy buena, ustedes van a hacer éxito. Los principios deontológicos son los deberes y las normas. Galeno estudiaba anatomía, fisiología, y era la persona médica, el príncipe médico que le llamaban, ¿no? Porque lo que él decía se tenía que hacer. Era muy difícil pensar que uno podría contradecirle, ¿no? Pero a su vez, ¿qué pasaba? Decía que si no eres filósofo, no eres médico, solo un mero reciclador. ¿Qué significa esto? Que tienes que analizar la vida de las personas, ¿no? Para ser médico. Si analizas esa vida de las personas, tu receta va a ser positiva, va a crear un impacto y va a resolver los problemas de patología que tiene el paciente. Ya en esa época no se podían hacer disecciones, pese a que este señor era anatomista. Pero bajo influencia de orden judicial se hace la primera disección en 1302. Ya desde ahí no debemos hacer daño y no debemos producir hiatrogenia. Todo esto está escrito. Y muchas de las cosas están escritas y son errores. Pero si no hubieran errores, no podríamos corregir aquellas interpretaciones. De esa manera nacen las facultades de medicina, donde ya se les dan elementos de conducta que tienen que seguir. ¿No? Luego el siglo XII aparece el siglo XIII, décimo tercero. Aquí aparecen las mujeres. Porque también las mujeres tienen que estudiar medicina. Y mucho más antes de aquello, seguramente algunas mujeres han sido proscritas y las han llamado hechiceras. Pero ya en este momento, en el siglo XIII, las mujeres empiezan a participar de la medicina. Entonces, tenemos aquí una persona primera, Elizabeth Blackwell, primera médica en el mundo. Ella es inglesa, pero se va a los Estados Unidos y en 1847 sale médico. Ustedes dirán, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que las guerras y los daños personales hacen que se se celebra una convención en Ginebra para proteger a los heridos de guerra. Pregunta guerra, casi mundial. ¿Qué protección existe? Unos tíos, porque ambos se están matando. Bueno, son las paradojas de la vida, ¿no? En todo caso, en el siglo XIX, la Escuela de Medicina para Mujeres en Filadelfia con la Universidad de la Mujer Médica. Y últimamente, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier da el doctorado a la doctora Marlene Chopidea que lee su tesis para salir profesional. Hoy por hoy, también de esta misma universidad, hay una joven quechua, primera mujer de poliera en convertirse médico, Nancy Casay Janko de 23 años. Aquí tienen ustedes las tres mujeres, lo que se llama actuar, ¿no? Entonces, la medicina no es solamente para mujeres, no es solamente para hombres, es para toda aquella persona que tenga el amor y la vocación hacia el ser humano para corregir sus patologías. Con todo esto, cada una de estas ha ido aportando y seguramente nosotros vamos a seguir aportando. Y en ese sentido, la investigación da nuevas alternativas. ¿no? Hay muchos métodos experimentales en humanos y en animales, pero ahí es donde vienen muchos detalles. Por ejemplo, avanza la ciencia con sacrificios médicos, o sea, que médicos han hecho de su cuerpo uso para saber qué tipo de patología tiene. Ustedes tienen a Villa en Italia, a Guillaume en Francia, pero el más próximo a nosotros es un estudiante de medicina carrión que se contamina con la fiebre de la oro es una picadura de una araña que lo que se llama hay un relato de lo que ha pasado con esa fiebre y un juicio de Nuremberg y aquí viene la sanción porque estos médicos alemanes hicieron investigación en seres humanos. Tengo en la memoria un pequeño ejemplo. Una investigación que decían que había que lanzar a un preso al mar y el mar de Alemania es bastante frío, pero decían ellos ¿y cómo se los recupera? Entonces lo que ellos le hacían toda clase de ejercicios como ser echar a oca caliente, frazadas calientes, en fin, una serie de investigación, pero llegar a una conclusión que podían cubrir con una mujer pelada y que recuperaba mucho más la temperatura corporal. ¿Sabe Dios si fue verdad o mentira? pero así pasan así se nos comenta así se nos pasa en la información. Entonces en relación a este experimento necesariamente se tiene que tener un consentimiento llamado eutanasia y hay solicitudes y hay solicitudes y actualmente no debe faltar alguna que esté en curso pero en todo caso toda la aplicación de la ciencia y la cibernética nos está permitiendo acercarse a este tipo de manera. muy importante para esto es la comunicación también que se realiza entre los centros médicos para resolver algunas patologías esto como antecedente porque la eutanasia tenemos que decir que es activa y es pasiva la activa es transgresión ética o sea la que nosotros iríamos a no cuidar a nuestro paciente y permitir que se muere inmediatamente es una transgresión ética y la pasiva es tolerada si vamos a estar pendientes de nuestro paciente vamos a hacernos los cuidados necesarios vamos a tener humanidad con ellos entonces nos va a permitir llegar a lo que se llama a la ortotanasia que es dejar morir a la conexión sin emplear medios para prolongar su vida ya sabemos que tienen que morir porque todo lo que hemos aprendido seguramente hemos volcado para sostener esa vida pero va a llegar a una muerte también existe una distanasia algunos médicos también por la sensación por el afecto por el espíritu por ese deseo de que sobreviva la paciente nos obstinamos en emplear medios para prolongar la vida artificial entonces tenemos que aprender estas cosas para saber qué es lo que vamos a hacer con justicia a cada paciente no somos abogados pero tenemos que tratar con justicia de tal suerte que pueda beneficiarse con el proceso ¿no? aquí viene un otro elemento que es el suicidio asistido aquí tenemos que informar al paciente cómo bueno seguramente nos van a solicitar y nos van a solicitar no cualquier paciente sino un paciente terminal y todos los efectos de lo que vamos a hacer aquí está una parte un poquito más fácil un suicidio suicidio asistido información pero que se evita muerte natural un soporte avanzado pero que hay que retirar aquí está la eutanasia activa y la inducir a la muerte ya es homicidio y eso está penado por ley seguimos avanzando seguimos avanzando las guerras y los médicos militares han ido aportando bastantes cosas uno de ellos es Ambroise Paré este Ambroise Paré la ligadura se morían los heridos de guerra hoy por hoy a partir de la ligadura nadie debería morirse porque podemos ligar evitar que se desangre y poder ir a recuperar al paciente tenemos un tiempo para poder correr pero no solamente hizo eso miren ustedes promiovió el uso de extremidades articuladas que aquí en nuestro altiplano unos jovencitos han logrado hacer prótesis y las están ofreciendo entonces mire como las ideas de esa antigüedad están llegando a nosotros y también están haciendo estos personajes que han hecho pueden asimilar como el Ambroise Paré ¿no? entonces su aporte de este caballero es las prótesis que son no con prótesis sino conociendo conociendo el genoma humano pero la finalidad de esto es poder tener alguna cura para algunas enfermedades también los animales ¿qué será? es monstruoso porque éticamente el hombre tiene el inviolable derecho de no ser manipulado genéticamente entonces aquí habrá que cambiar la contraseña ¿no? pero no olvidemos que la ingeniera genética y la biotecnología están avanzando muy rápidamente por eso conocemos al final aquí está el proceso de clonación que aquel que quiere parte de esto pues tiene que dedicarse ¿no? en comparación con sus congéneres naturales imagínense en este momento si tenemos un ejército clonado medio grave el problema futuro hay también las guerras con armas biológicas uso de los mutantes y les de curar ¿para qué se acuerdan? en la guerra del Chaco fuimos nosotros los primeros en utilizar armas biológicas un docente de facultad o utilizó para producir problemas en el ejército no fue completa sino fue parcial de un principio porque entonces ustedes como médicos tienen el deber de conocer todo lo referente a este aspecto porque cuando se van a titular de médicos adquieren una responsabilidad ¿no? y esa responsabilidad es para no cometer errores por dolo imprudencia negligencia menos por ignorancia o impericia o sea todo esto no pueden tener ustedes y para no tener esto tienen que estudiar y aprender todo lo que se les está dando caso contrario la sanción por ley tendrán que pagar ¿no? entonces aquí está más o menos cómo es el problema la responsabilidad profesional si hay algún problema puede ser culposo puede ser un daño culposo con impericia negligencia imprudencia inobservancia impericia porque no sabe hacer negligencia porque no quiere hacer sabiendo que debe hacerlo imprudencia no hay que ser imprudente hay que medir las consecuencias y la inobservancia pues obviamente tenemos que ser muy observadores para tratar de resolver el problema entonces tenemos un derecho sanitario donde está la lexartis médica ¿qué es la lexartis médica? todo lo que sabemos hacer ¿no? pero tenemos está bajo protocolos un ejemplo claro es usted hemos llevado en este año técnica quirúrgica y casi todo lo que hemos llevado en técnica quirúrgica son reglas y normas que tenemos que cumplir para que nos salga bien todo lo que estamos haciendo ¿no? para que toque bien pero sí sabemos por responsabilidad que todo lo que hemos estudiado tenemos que volcar en nuestro paciente ¿no? puede haber un resultado pero no puede exigirnos importante pongan pongan atención tienen que tener necesario de ahí que ellos no podrán exigir porque si no explican bien les van a exigir ¿no? he hablado algún tiempo atrás de riesgo ¿no? a pesar de haber realizado el acto médico con pericia y diligencia puede haber un riesgo ese riesgo puede ser que diferentes circunstancias diferentes circunstancias se pongan en el camino para que no salga bien un ejemplo operado de el ojo en oftalmología ¿ya? cataratas si se mueve mucho y no tiene precaución esa cirugía como es tan delicada se puede romper entonces esa persona tiene que acatar las órdenes del médico hablemos de órdenes del médico el médico no da órdenes da sugerencias que son órdenes que debe cumplir el paciente para que nos permita hacer un seguimiento de la evolución del paciente ¿no? sin embargo en cualquier momento nos pueden decir que hemos hecho mala taxis y eso hay que tener cuidado y la única forma es con nuestro conocimiento es muy sustancial en clínicos y en cirujanos para todos la ética aquí está estamos ya manejando un equipo cibernético y estamos manejando estas son las manos la vida del paciente entonces en este cuidado es donde está la mayor responsabilidad médica por la capacidad técnica porque estamos manejando aparatos y equipos que van a sostener la vida ¿no? bien aquí dice el servicio médico se considera contractual por lo que obliga a poner sus conocimientos su experiencia su habilidad creatividad toda su capacidad para obtener un resultado sin prometer el mismo ¿ya? ojo con eso por lo tanto tener manejo quirúrgico pero lo que no quiere decir que seamos inhumanos porque es inhumano cuando manejamos muchos equipos que van a actuar sobre el paciente pero ya no van a tener el calor humano de nuestra presencia por lo tanto no hay que ser inhumano sino tenemos que estar presentes porque tenemos que vigilar la evolución que eso es lo que nos interesa para conseguir un resultado por eso si cumplimos nuestro deber actuamos con responsabilidad ética las personas a ustedes siempre les he pedido y les he dicho ¿quiénes son ustedes? y ustedes han respondido somos dignos estudiantes de medicina sí porque manejamos la vida porque tenemos una razón de nuestra propia naturaleza que nos permite aproximarnos a la vida del paciente a tratar de solucionar a ver todos sus problemas biológicos no todos van a estar presentes en esas actividades biológicas del paciente pero también han existido varios médicos que han hecho investigaciones como ya habíamos visto en Nuremberg cuando esos ciertos médicos alemanes habían hecho sus experimentaciones en razón de eso necesitamos respetar al ser humano porque es un ser individual física psique social y religiosa y tiene capacidad de razón ante el peligro de esas investigaciones apareció la bioética que estudia las relaciones de la ciencia la filosofía con la deontología y la deontología que es lo que hemos aprendido los deberes que tenemos como profesionales no la ética y la vida de los seres en su conducta en su medio ambiente con el objetivo primordial evitar vejaciones a la dignidad humana lo que el comentario que hice de los pacientes que los largaron al mar será una vejación en este momento para mí sí porque nadie le puede tirarse al mar si no tiene todas las condiciones para poder sobrevivir no por hacer una prueba de frío de recuperación del frío vamos a lanzar a una paciente o a una persona entonces para hacer esa investigación tenemos que unir un montón de requisitos y esos requisitos dice aquí comprensión y respeto eso es lo importante para convivir con los demás y sobre todo ¿sabes qué? dice no creer que uno es mejor que nadie entonces ¿qué tenemos que hacer como médicos nosotros? antes era paternalista y absolutista ¿se acuerdan? de Galeno su palabra era ley y muchos médicos aprendieron eso por eso era paternalista hoy por hoy el paciente ya ha tomado conciencia de su propia personalidad que se llama autonomía él es responsable de su persona ¿no? entonces la relación entre el paciente y el médico tiene que ser franca y abierta los actualmente los pacientes no quieren una relación padre-hijo si no quieren si no quieren una relación de personas y los mostrarles de lo que puede ser una buena recuperación de su patrulla esa es la relación médico-paciente no le regalábamos que ver la otra figura de la autonomía porque es una mejor recepción y una mejor resolución del conflicto del conflicto biológico o psicobiológico que pueda tener la persona entonces ¿qué amenazan a estas relaciones? al médico ahora le han dado dice 15 minutos tiene que atender por paciente y chao no señor a ver atiendan a una persona viejita que en media hora se desviste y en otra media hora se viste entonces es una hora ¿cuál 15 minutos? esa es la administración eso es lo frío de la administración ni modo pero nosotros tenemos que ser médicos y como médicos no tenemos que hacernos faltar el tiempo para atender a un paciente escuchar al paciente y bien hay que escucharle al paciente pero tenemos que identificar si es enfermedad o es simplemente ganas de charlar porque inclusive solamente las ganas de charlar con el médico a veces es una cura para ese paciente pero hay que identificar y para eso están estudiando ustedes para identificar esas situaciones ¿no? y la otra parte es la falta de adaptación a nuevas tecnologías hemos tenido esta última temporada la telemedicina no sé si ha sido buena o mala yo creo que ha sido buena desde el principio para los pacientes pero para el médico esa ha sido una medicina inhumana porque era fría a través de la máquina es más ustedes tienen que sacar una ficha a través de una máquina y tienen que ir al consultorio a la hora que les han dicho y salir del consultorio en 15 minutos porque viene otro paciente entonces imagínense ustedes falta de adaptación a las nuevas tecnologías de la información ¿qué factores intervienen en la relación médico-paciente? primero la autonomía del paciente segundo la beneficencia del médico tercero no mala eficiencia quiere decir que no podemos pensar hacer daño y fundamentalmente la justicia porque es la sociedad de la que nos está observando ¿no? entonces el paciente actúa guiado por el principio moral de la autonomía el médico por la beneficencia y la sociedad por la justicia pero la ética médica la autonomía la beneficencia y la justicia diferentes especialidades farmacia bioquímica especialista de una cosa especialista de otra cosa especialista todos trabajan engranados porque se necesitan pero todo es en beneficio del paciente del paciente por lo tanto todo esto todo esto tenemos que aprender a informar al enfermo a los familiares y a las personas más importantes que requieran esta información familiar entonces ¿qué nosotros tenemos que ir viendo? que nacemos crecemos nos reproducimos y nos morimos no hay forma de escapar de esto va a llegar un momento en que nos vamos a morir pero por por lo menos dejemos de estar en este tiempo habiendo hecho lo que teníamos que hacer para beneficio de la sociedad ¿no? ¿qué es la vida entonces? es nacer crecer desarrollarnos y morir o sea es un conjunto de funciones orgánicas de un ser viviente en conjunción de su fuerza interna espiritualidad psiquis y sentimientos esta es una personalidad individual ¿y podemos prolongar la vida? sí ¿le podemos hacer trasplante de órganos? sí ¿cuán ético es? en caso de que vamos a perder la vida yo prefiero hacerme un trasplante si voy a saber que el beneficio me va a ayudar por eso hay día nacional de la donación de órganos aquí están ustedes viendo el 30 de mayo ¿qué es la muerte? sensación de funciones que mantiene la vida pero hay varias clases parcial total aparente y real parcial de un sistema cardíaco respiratorio ¿no? puede tener problemas en todo caso está en terapia intensiva sensación de funciones de los principales órganos actos vitales respirar ¿no? aparente suspensión incompleta paró cardíaco coma pero la real es la detención definitiva y total de los fenómenos vitales aquí tienen una muerte súbita que tienen que conocer ustedes parada cardíaca asociada con dolor coronaria especialmente en deportistas y el electro es el que tenemos que aprender a manejar entonces recomendación de todo esto aprendan a manejar el electro va a ayudar bastante todos hemos estado escuchando de iatrogenia y aquí que dice y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente este señor está vivo y este señor está muerto esta es la iatrogenia ¿no? podemos predecir podemos calcular podemos ver que son accidentales pero este es el que no tenemos que tener ineptitud y negligencia ¿no? entonces la iatrogenia es una intervención directa diagnóstica terapéutica y rehabilitación ¿ya? ¿qué puede ser? positiva puede ser negativa la positiva no tiene problemas porque si bien vamos a actuar y vamos a hacer iatrogenia pero va a servir va a servir en cambio en la negativa hay una iatrogenia necesaria o una innecesaria en la necesaria sabemos del riesgo ¿no? y podemos superar aquel riesgo en cambio en la innecesaria es aquella que hacemos y que no necesita no necesitamos hacer y ahí se incorpora lo que se llama negligencia impericia imprudencia y esto es lo que no tenemos que hacer ignorancia ¿no? entonces hay muchos ejemplos en la vida médica y en la vida de emergencias que ustedes pueden ver que todo esto no debe existir entonces cuando tiene un efecto negativo es una acción correcta indicada o sea no hay problema en cambio el daño es consecuencia una cosa es el efecto y otra cosa es la consecuencia la consecuencia es un acto errático negligente impérito impropio o sea estamos haciendo mal en cambio aquí podemos hacer mal pero puede ser que sirva entonces ¿cuáles son estos factores? la inexperiencia una persona que no tiene experiencia si va a cometer errores vamos a hacer una indicación incorrecta vamos a tener errores de técnica esta técnica especialmente eso de estética es importante ¿por qué es importante? porque ustedes tienen que revisar la técnica quirúrgica del acto quirúrgico que están realizando o que van a realizar deben revisar siempre y deben planear exámenes insuficientes aquí a veces pedimos exámenes que no tienen razón de ser ¿no? improvisación experiencia es ciencia dice para hacer yo digo aquí los nuevos saben las reglas pero los experimentados saben la excepción o sea ustedes están aprendiendo las reglas y hay que regirse a las reglas pero aquellas personas que ya han pasado mucho tiempo por la experiencia van a decir además de las reglas también esto existe ¿no? y hay que tomarlo muy importante para ustedes recordarles mala vigilancia postoperatoria si no hemos hecho un buen preoperatorio vamos a tener un mal postoperatorio si hemos hecho un buen preoperatorio el postoperatorio va a ser bastante bueno no vamos a tener mayores problemas ¿no? falta de escrúpulos mezquindad guiada por el interés económico yo te curo pero me pagas no te curo porque no me has pagado no eso no es del médico el médico tiene que atender y entonces entramos a lo que es la eutanasia muerte bella sin padecimientos un señor inglés en 1561 Francis Bacon utilizó la palabra eutanasia aquí tenemos el electrocardiograma y aquí está alguien que está cortando la continuidad de este paciente puede ser loable porque muchos de estos pacientes tienen enfermedades terminales entonces puede ser una intención loable de la muerte sin padecimientos la eutanasia pasa el tiempo y es este señor Johan Christian Ray que formula las leyes de la eutanasia ¿no? permite la eutanasia y el suicidio asistido y hemos visto ¿no? el suicidio asistido solo permite el suicidio pero vamos a ver que Países Bajos Bélgica Canadá etcétera permiten la eutanasia y el suicidio asistido en cambio solo permite el suicidio asistido Estados Unidos y admite únicamente el suicidio asistido y base a sentencias judiciales en la lección de Suiza y Alemania entonces la eutanasia es suprimir vidas gravemente dañadas aquellas que ya no vamos a tener oportunidad de sacarlas adelante ¿no? actualmente nosotros hablamos de una ayuda médica a la muerte disculpe doctor adelante eh dos minutos para que hay cincuenta ya dos ya entonces voy a terminar con esto ¿no? cualquier acto humano que pone fin al sufrimiento antes de tiempo es malo no se puede justificar por ningún motivo bueno ahí estamos pasando la eutanasia tendría que hablar más aquí tienen la praxis imperil sin negligencia cuando se quedan algunos elementos la gran preocupación del médico aquí está la tecnología que nos ha eliminado el tener el uso del fonendoscopio hay un comité intra hospitalario que va a regir estas partes y va a controlar lo que estamos haciendo aquí está el juicio de Nuremberg aquí está la concesión política del estado que son los códigos y leyes del país que tenemos que conocer el estatuto orgánico y reglamentos del colegio médico de Bolivia el código de salud de la república de Bolivia donde están todos los reglamentos el colegio médico nacional que es muy importante a través de la ley 31 31 el tribunal nacional de ética y de antología médica también debemos conocer los aranceles y honorarios médicos porque aquí nos basamos para no ser antiéticos en nuestros salarios bien y los principios bioéticos que nosotros tenemos que conocer en función de la investigación bueno esto voy a ir pasando porque ya es tiempo pero si tengo que hablar de estas dos cosas dilema ético cirugía innecesaria ya ustedes pueden aplicar cirugía no planeada cirugía múltiple que no se debe hacer complicaciones previsibles que debemos saber y atrogenia cirugías fantasmas dicotomía retiro del cirujano muy importante saber cuando el cirujano se tiene que retirar no bueno aquí está la ética y trasplante de los todos los órganos ya están con precio y estos son los órganos que se pueden trasplantar pulmón páncreas riñón corazón hígado intestino aquí está el riñoncito trasplantado en nuestro país la comercialización está prohibida por lo tanto es gratuita debería ser gratis y la manipulación genética aquí vamos a hablar de la clonación no entonces de la oveja doli manipulación genética y el código de ética del colegio me dice respeto la vida respeto a las personas reconocimiento de las propias limitaciones cada uno de nosotros debemos saber hasta dónde podemos hacer y esto que está mostrándose aquí es la cirugía nano la nanocirugía están ya operando las células las mitocondrias dentro de las células es así como ha avanzado la ciencia muy bien creo que ha terminado señores les voy a decir que nosotros como médicos tenemos que tener honor antes que sacar ventaja de alguna cosa tenemos que hacer servicio antes que beneficio y tenemos que trabajar con justicia antes que injusticia justicia de hacer lo necesario para nuestros pacientes les agradezco y con eso voy a terminar la exposición si tiene alguna pregunta antes de retirarnos adelante estoy a su disposición ¿Halo? Chao, chao ¿Sofor? Creo que no hay preguntas doctor Ya gracias entonces nos vemos en el examen por favor estudien y muchas gracias Hasta luego doctor Hasta luego Hasta luego Hasta luego